de la jefa serán otra vez llamados jorge 40 y el mono mancuso como se le conoce normalmente a este miembro de las autodefensas unidas de colombia tendrán que responder por financiación al paramilitarismo el mono mancuso y jorge 40 el desempleo bajo al 11 por ciento lo dice el dani una buena noticia no cabe duda ninguna que habrá que tratar de conservar y que no se vaya a malograr esta tendencia con la reforma tributaria una noticia en parte económica y en parte que no lo es pero que destroza el corazón los mineros de méxico no podrán ser rescatados con vida el último estimativo que se hace es que tardaría meses o tardará meses en llegar las fuerzas de rescate al sitio donde están los mineros necesariamente morirán antes de eso si es que no han muerto ya qué dolor en colombia los gremios se están pronunciando contra la reforma tributaria esa manifestación ya está clara porque golpearía el empleo estamos hablando de que el desempleo ha bajado pero la reforma tributaria aumentaría el desempleo lo dicen los gremios gremios de la producción que se sienten directamente afectados y que no tienen duda ninguna que la reforma tributaria golpeará el aparato productivo y la generación de empleos en colombia en venezuela maduro no tuvo más remedio que reducir los ingresos de los funcionarios públicos su salario ese salario que de acuerdo a las vicisitudes del mercado que son muchas daría como más alto ingreso para un funcionario público hoy 28 dólares al mes cómo sobrevive la gente en venezuela es una buena pregunta los funcionarios públicos protestan con cuáles efectos con ninguno los únicos que ganan y ganan muy bien en venezuela son los que están dedicados al tráfico de la cocaína esos son los únicos que están bien los llaman los boliburgueses en venezuela se hizo un esfuerzo grande lo que produjo unos resultados inmediatos que fue manejar los dólares que tenía el banco central a su disposición para tratar de contener las olas alcistas del precio del dólar lo que a su turno sube el precio de las cosas importadas y en venezuela todos está importando porque destruyeron el aparato productivo nacional pues bien se acabaron las reservas lo que queda de reservas monetarias es insignificante las otras reservas están en oro y obviamente no pueden ser utilizadas para el efecto de sacar el dinero al mercado y contener la avalancha de compra de dólares y el encarecimiento del dólar hay pobre venezuela por dios pobre venezuela cada día es una noticia más triste y ese va a ser nuestro aliado económico según dice nuestro nuevo embajador lleno de emoción que ha aliado económico tan promisorio el que vamos a tener la dolida la atormentada la sacrificada venezuela y Gracias por ver el video.